Hola programadores, en este capítulo vamos a continuar por la programación con Blueprints utilizando como ejemplo las minas personales que estamos construyendo. Será el último capítulo en el que hagamos algo útil. En el siguiente capítulo pararemos y veremos un poco más de introducción teórica al uso de sistemas de coordenadas en Blueprints y algunos aspectos básicos de los Blueprints antes de continuar más adelante. Por lo tanto, este capítulo va a ser un poquito más duro que el anterior, pero tampoco demasiado. Si sabéis programar ya, os parecerá muy fácil y si no habéis programado nunca, os parecerá más duro de lo habitual. Pero repito, en cualquier caso será bastante sencillo. En el último capítulo nos paramos y vimos cómo hacer minas personales que explotasen utilizando el evento OnComponentBeginOverlap cuando nos acercábamos a las minas. Nos explotábamos e incluso hicimos que la explosión estuviese aproximadamente un metro en el aire, no exactamente donde estaba el Blueprint. Vimos cómo era un Blueprint, vimos los componentes que tenía un Blueprint y hicimos nuestra primera programación en Blueprint dentro de la pestaña BenGraph. Recordemos que los componentes, nos lo dice este árbol de aquí, que teníamos una static mesh de componente, teníamos también un collider y el collider era precisamente lo que nos permitía capturar el evento OnComponentBeginOverlap, que lo voy a hacer grande. ¿Cuándo se ejecutaba este evento? Pues cuando algún actor, el que fuese, entraba dentro del volumen de esta esfera. En este caso se ejecutaba el evento OnComponentBeginOverlap, que lo habíamos recuperado, recordemos, haciendo clic en el componente de collider en forma de esfera con el botón derecho, AddEvent y OnComponentBeginOverlap. Muy bien. Lo que hacíamos era, con este nodo de evento que nos había salido, arrastrábamos el hilo de ejecución hasta aquí y lo que hacíamos era abrir un nodo de SpawnEmitterAtLocation para ejecutar un efecto de partículas de tipo explosión. Una vez ejecutado el efecto de partículas, destruíamos con la instrucción DestroyActor, con esta función, destruíamos absolutamente todo el actor, o sea, todos los componentes dentro del actor MindBP. ¿Y en qué lugar ejecutábamos el efecto de partículas? Pues en el parámetro este de entrada, Location. ¿Cómo lo calculábamos? Pues nos veníamos aquí, recuperábamos una referencia al StaticMesh de la mina, arrastrándola aquí, así recuperábamos una referencia al StaticMesh de la mina y arrastrando de aquí y soltando, llamábamos a su función GetWordLocation, que nos da las coordenadas X y Z en componentes absolutas del mundo. En el próximo capítulo ya veremos los tipos de coordenadas que hay con más detalle y con más calma. Este es simplemente un ejemplo. Como lo que queríamos era que la explosión se ejecutase a uno o dos metros del suelo, en este caso a dos metros, 200 centímetros, pues lo que hacíamos era, esto de aquí, hacíamos un Split. Voy a repetirlo, arrastro desde aquí, hago GetWordLocation, y como esto me da un valor de tipo vector con tres componentes, yo lo que quiero es solo modificar la componente Z. Pues me ponía aquí, botón derecho y Split, con lo cual accedo directamente a los tres componentes del parámetro vector. Vale, la coordenada Z lo que hacía era sumarle 200, ¿cómo? Arrastraba, clicaba el más, y ya elegía Float más Float, porque son dos valores de tipo flotante. Le sumaba 200, y aquí lo que hacía era construir de nuevo una variable de tipo vector, ¿cómo? Llamando a la instrucción MakeVector, botón derecho, MakeVector, muy bien, y aquí los unía. Y esto me devuelve un valor de tipo vector, que ya lo podía arrastrar al parámetro de entrada del SpawnEmitter, Location, con lo cual me spawneaba la explosión en las coordenadas que yo decía del mundo, Que eran precisamente las coordenadas del componente de la mina, de la Static Mesh de la mina, más dos metros de altura. Perfecto. ¿Qué tal? Si yo lo que quiero ahora, aquí tengo, voy a hacerlo un poco más pequeño, aquí tengo mi primer Blueprint, ¿qué tal? Si yo lo que quiero ahora es que la mina tenga un efecto retardado de explosión, o sea, cuando un actor llega a la mina, vamos a ejecutar, cuando el actor, por ejemplo, el player llega a la mina, en vez de que explote directamente, que tarde un poco en explotar. Y además, ese retardo quiero hacerlo parametrizable, ¿qué significa? Que quiero, que en vez de ser un valor puesto a mano, sea una variable que el editor del nivel la pueda cambiar sin necesidad de entrar dentro del Blueprint. Vamos a ver cómo se hace esto. Primero, ¿cómo se hace un retardo dentro de un Blueprint, en programación en Blueprint? Bueno, aprieto Escape y vuelvo a abrir el Blueprint de tipo mina. El retardo, el más sencillo de hacer, que solo funciona en la pestaña de Event Graph, se llama Delay. Yo, lo que tengo que hacer es poner un Delay entre esta instrucción, que es cuando se ejecuta el evento de desalapamiento o de colisión, si lo queréis llamar así, y la instrucción de spawnear la explosión. Voy a hacerlo un poco grande y lo que voy a hacer es directamente aquí, botón derecho, Delay, y llamo a la instrucción Delay, que es bastante común, ¿vale? La tengo que poner aquí en medio, con lo cual lo que haría sería arrastrar el hilo de ejecución aquí, a la entrada, y de la salida, aquí. Y aquí en el parámetro que pone duración, por defecto 0,2 segundos, o sea, dos décimas de segundo, voy a poner, por ejemplo, para que se vea bien, cuatro segundos. Con lo cual, compilo, con lo cual cuando se me ejecute el evento de desalapamiento, se me esperará cuatro segundos y después explotará y se destruirá el actor. Vamos a verlo. Le damos al play, llegamos aquí y lo ponemos. Uno, dos, tres, cuatro. No funciona. Vamos a hacerlo. ¡Ay! Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Parece que cuenta distinto a nosotros. Bueno, es igual. El caso es que está funcionando. Muy bien. Hemos puesto cuatro segundos y tal vez nos parece demasiado estos cuatro segundos. Vale. ¿Qué podemos hacer para hacerlo parametrizable? Bueno, pues esto de aquí es una entrada de un valor en coma flotante porque es en color verde. Pues lo que voy a hacer es crear una variable. Antes de nada, voy a hacer más pequeño el código y voy a comentarlo. Igual que se comenta el código convencional, también se puede comentar el código de Blueprints. Lo que voy a hacer es seleccionar este con el control apretado, seleccionar este, seleccionar este, seleccionar este, subirlo un poco para arriba y luego seleccionar estos nodos de aquí que me están calculando la posición dos metros por encima de la mina. Una vez que están seleccionados todos estos que son los que quiero realmente comentar, aprieto el botón derecho y digo Create Comment y me crea un comentado que voy a decir, el comentario este voy a decir calcular posición dos metros por encima de la mina. con lo cual me ejecuta, me calcula la posición dos metros por encima de la mina. Este comentario yo, si me vengo aquí, lo puedo cambiar incluso de color. Podría ponerle coloritos, colorines a los comentarios. Puedo crear comentarios, son comentarios, digamos, bidimensionales, rodeando los nodos que yo quiero comentar y puedo crear comentarios también anidados. Yo podría comentar esto. Podría comentar todo esto y podría llamarle función de activación de la mina. Por ejemplo, arrastro y arrastrando el comentario arrastraría todos los nodos que envuelvo. Voy a sacar esto de aquí, que es el evento de solapamiento que ya se ve que una vez que se solapa se llama a la función de activación de la mina. Y dentro tiene un comentario que es calcular posición dos metros por encima de la mina. Con lo cual ya tengo mis comentarios creados. Compilo y todo es exactamente igual. Lo que voy a hacer ahora es poner el retardo parametrizable. Fijaos que yo para el retardo lo que he hecho ha sido botón derecho poner delay. Y me aparece ya. Y luego he unido los dos hilos de ejecución. Importante. Si no uno de los hilos de ejecución blanco la ejecución del programa se parará. También podría haber hecho arrastrando desde aquí soltando y buscando delay. Sería exactamente lo mismo. Vemos que ya es inteligente y me lo une con el nodo con el que estaba unido antes. Pero no me interesa esto. Voy a borrar y me voy a volver a unir los hilos de ejecución. Desde el evento hasta el nodo delay. Muy bien. Ahora quiero que este delay sea parametrizable. Pues en los blueprints además de programas además de componentes de mallas colliders puedo agregar variables. Y las variables voy a poner el zoom de windows las variables se agregan en esta zona de aquí. Aquí es donde voy a crear todas las variables que yo necesite para el trabajo interno del blueprints. Y lo hago añadiendo un más. ¿Qué variable voy a crear? Por una que se llame retardo. Le doy por defecto me crea una variable de tipo boleano. Los rojos son tipo boleano. Cada color ya uno se acostumbra rápido cuando tiene experiencia programando en blueprints cada color representa un tipo de datos. Yo esta variable lo voy a llamar retardo que me la ha creado por defecto de tipo boleano. Voy a deshacer el zoom. Me sale la compilación pendiente porque he creado algo nuevo y aquí en el lado derecho si yo selecciono la variable me aparecen los datos o los valores de la variable. Voy a hacer zoom y me dice que el tipo de variable es retardo de tipo boleano. Yo lo voy a cambiar por tipo flotante porque necesito un valor flotante un valor decimal para el tiempo de retardo que yo quiera darle. Lo llamo de tipo flotante que es verde. Ya tengo mi variable de tipo flotante. Voy a compilar y una vez compilada esta variable ya se le puede dar un valor por defecto. Por ejemplo por defecto le voy a poner un segundo solamente y le doy a compilar otra vez. Muy bien. Deshago el zoom y ahora con esta variable ¿cómo la puedo utilizar en el nodo delay? Pues muy sencillo. Arrastro a la variable al event graph y suelto y me dice getRetardo o setRetardo. GetRetardo es para recuperar el valor de la variable. SetRetardo es para asignarle un valor. Yo solo quiero recuperar el valor de la variable retardo que la tengo a un segundo. Cojo retardo y uno. Retardo con la duración del nodo delay. A partir de ahora la mina se retardará un segundo en explotar porque la variable retardo vale uno. Si yo cierro ejecuto y me voy a las minas desde el momento que se hace la colisión me tendría que tardar un segundo. ¿Qué pasa si yo cada mina quiero que tarde algo distinto? Os he dicho que se podría parametrizar. Lo que tengo que hacer es como cada mina cada actor que hay instanciado en el nivel es una copia exacta del blueprint de tipo mina el valor que yo le dé a la variable del blueprint de tipo mina valdrá para todos. No tengo manera de hacer que cada mina tenga un valor distinto de retardo. Lo único que puedo hacer que es lo que hay que hacer es hacer esta variable que yo he creado pública para que se pueda modificar desde el mapa o sea seleccionando la mina aquí que me aparezca la variable en las propiedades del blueprint ¿cómo lo hago esto? Abro el blueprint y digo voy a poner la lupa quiero que la variable retardo sea pública ¿cómo? abriéndole el ojo que tiene aquí a partir de ese momento es una variable pública el ojo abierto significa que esta variable retardo se puede acceder desde el mapa compilo cierro y si me voy ya a las minas que tengo situadas en el mapa o la selecciono por aquí como quiera aquí ya me aparece en default la variable retardo y yo la puedo modificar para cada mina por ejemplo aquí voy a poner 3 segundos si me voy a esta mina y la selecciono pues aparece un segundo que lo voy a dejar en este voy a poner 4 segundos y en este y ya está pues cada mina tiene un retardo 3, 1 y este es el que más 4 si yo ejecuto este sería el que más explota este sería no, el que más sería este está tardando bastante y este de aquí cada mina ha tardado un poquito distinto no sé exactamente lo que ha tardado porque no estoy visualizando el tiempo pero lo que está claro es que ahora cada una de las minas tiene un valor de la variable retardo distinto y porque me aparece aquí en las propiedades del actor que yo he situado en el mapa porque la variable la ha hecho pública le he puesto aquí el retardo le he abierto el ojo y por lo tanto y la llevo aquí por supuesto al nodo de ley por lo tanto es una variable pública que un posible editor del mapa una persona que se dedicase a editar el mapa no le haría falta entrar dentro del blueprint para cambiar sus propiedades ¿vale? podría ser un game designer que está diseñando el retardo cada una de las minas antipersonales por lo tanto le bastaría con venir aquí y modificar mina a mina el valor de la variable retardo con lo cual ya hemos visto cómo se hacen las variables públicas pueden ser de todo tipo yo aquí puedo tener más tipos de variable hacerlas públicas o hacerlas privadas el hecho de que una variable sea pública o sea de que tenga el ojo abierto para que se pueda modificar desde el editor del nivel no significa que tampoco la podamos modificar desde el event graph lo podemos hacer ¿qué tal si yo quiero darle un valor por defecto a la variable retardo y no aquí en su declaración sino por programa cuando se inicie darle un valor por defecto o sea cuando se inicie el nivel y se instancie la mina en el nivel quiero que tenga cualquier tipo de valor y quiero hacerlo por programa pues lo que tengo que hacer es capturar el evento begin play que es el evento que se ejecuta es parecido al evento start en unity que se ejecuta la primera vez siempre que un objeto que un actor se instancia en el nivel el evento begin play si hacemos botón derecho podemos buscar begin play begin play y ya nos aparece el símbolo de evento que es la flechita esta y el nodo rojo eso significa que es un evento y este es un evento estándar de Unreal se ejecutará siempre al inicio de la instanciación de este actor en el mapa que si ya está iniciado en el mapa pues será el inicio del mapa ahora vamos a ver un ejemplo con un print string de depuración pues vamos a ver cuando se ejecuta el evento de gameplay arrastramos desde aquí con el ratón soltamos y ponemos print string y lo que quiero hacer es que me imprima cada mina el valor de retardo correspondiente voy a coger la variable retardo la arrastro aquí y le digo get porque quiero coger su valor y lo arrastro al nodo de entrada al parámetro de entrada del string automáticamente me pone un nodo de transformación de float a string las variables de tipo string tienen el color rosa le digo también que no quiero que me lo imprima ningún fichero de lock solo que me lo imprima por pantalla con esto lo que voy a conseguir es que cada mina me imprima cuando se inicia el juego su tipo de retardo o sea su tiempo de retardo y me aparecerá en esta esquina le voy a dar al play y efectivamente 3, 1, 1 y 2 se han imprimido los tipos de retardo voy a repetir 3, 1, 1 y 2 muy bien ahora lo que quiero hacer es cambiar la malla correspondiente a cada una de las minas aquí en la carpeta de models he importado un par de tipos de minas que he hecho a tal efecto no están muy elaboradas simplemente es para que para que se vea una cosa distinta a una esfera si le doy aquí tengo los assets en la carpeta modelo que son static mesh son mallas tengo el de la tubería de ventilación que es esta de aquí y tengo dos tipos de minas si lo abro se me abrirá el editor de static meshes esta es una de las minas que he creado esta sería una mina de proximidad que explotaría cuando la pisamos este es el editor de static meshes ya he dicho ya lo veremos más en profundidad de momento baste con conocer que tiene un editor de mallas que existe un editor de mallas con una serie de parámetros lo veremos en otros capítulos muy bien yo lo que quiero hacer es que en vez de esta esfera en la mina me parezca mi mina de proximidad tengo dos opciones de hacerlo si me voy al blueprint y abro el mine BP cuando lo abro aquí en el componente de static mesh de la mina puedo ir a sus parámetros los voy a desplegar y aquí tengo el propio modelo la propia static mesh a la que corresponde el mine mesh la static mesh de la mina puedo desplegar y aquí me salen todos los static mesh que yo tengo como assets en el proyecto sean estén en la carpeta que estén yo voy a buscar la proximity proximity mine y ya tengo aquí la mina con los materiales que yo le he creado también veremos en capítulos más avanzados con la creación de materiales si yo cierro esto y me voy al editor automáticamente y aquí ya tengo las minas con el nuevo modelo y me las ha cambiado a todas yo podría cambiar el modelo o la static mesh de una mina solo en concreto efectivamente por ejemplo voy a seleccionar esta y aquí en el worldliner en el explorador de niveles yo lo que puedo hacer es ir a sus propiedades y ya os dije que estas propiedades correspondían a los actores que había incluidos en el mapa pero que los actores compuestos como es el caso del blueprint que contiene varios componentes en concreto una malla y un collider se podría acceder desplegando esta ventana intermedia que nos muestra por cada mina su static mesh y su collider si tuviese más componentes nos mostraría más yo puedo venir aquí al static mesh que está incluido como componente dentro del blueprint y acceder a su propiedad de static mesh y cambiarla pues no lo sé por otra esfera y efectivamente ahora mismo tengo a pesar de que todas las tres minas corresponden al mismo tipo de blueprint tengo algunas propiedades que son diferentes en concreto tengo si selecciono arriba en la mina el retardo un retardo diferente por cada mina pero es que además a nivel de componente también puedo poner valores concretos a cada una de las instancias de este blueprint que yo he puesto en el mapa en concreto a este blueprint le he cambiado su mina por una esfera voy a volverla a poner otra vez como proximity mine proximity mine y así tengo yo mis tres tipos de minas si aquí no puedo acceder porque no puedo clicar muy bien el collider pues puedo venir por el worldliner la voy a levantar un poco para que se vea y la otra las levanto todas un poquito para que se vean y efectivamente ya estoy en el juego y ya tengo mis minas de proximidad puestas en el juego cuando me acerco empieza a contar el timer del retardo y cada una con su retardo adecuado explota y he cambiado las propiedades de la static mesh el modelo concreto en cada uno de los blueprints lo puedo cambiar de golpe a todas las instancias de los blueprints que he puesto en el mapa yendo al blueprint y cambiando aquí en su propiedad static mesh o lo puedo hacer blueprint a blueprint en el mapa cambiándolo yendo a sus componentes concretos y cambiando el valor de la static mesh pues muy bien que más cosas podemos hacer con blueprint bueno resulta que yo quiero como mínimo dos tipos de minas esta es una mina de proximidad a la que explota cuando yo cuando yo me acerco a ella quiero hacer otro tipo de mina que será este modelo que yo tengo aquí que será una mina de eyección que significa que cuando yo voy andando por la mina en vez de que explote quiero que lance un proyectil al cielo y en el cielo explote este proyectil con lo cual más que una mina antipersona es una mina antimanada de personas o de animales porque al explotar en el cielo lo que produce es un mayor daño con lo cual este comportamiento de la mina es ligeramente distinto también la mina si yo la acerco aquí esta mina también explotaría cuando yo me acerco o cuando un animal se acerca o un enemigo se acerca pero en vez de explotar simplemente lanzaría un proyectil hacia arriba y este proyectil explotaría en el cielo con lo cual vemos que a pesar de tener un comportamiento parecido a la otra mina o sea explota cuando yo me acerco el comportamiento concreto de su activación es distinta vemos que que tenemos que hacer quizás tendríamos que hacer un blueprint distinto para esta mina pero como tienen elementos comunes esta mina y esta mina yo lo que puedo hacer es hacer un blueprint genérico para minas y de ahí derivar varios tipos de minas mina de proximidad mina de eyección etcétera lo que estoy hablando es de herencia los blueprints al igual que las clases los que sepáis programación orientada a objetos también se puede derivar por lo tanto voy a construir un blueprint de tipo genérico y de ahí derivaré un blueprint de tipo mina de proximidad y otro blueprint de tipo mina de eyección y a partir de ahí veremos que las dos minas a pesar de derivar del mismo blueprint se comportan de manera distinta la segunda en concreto será un poquito más espectacular y en esta podemos ver algunos elementos más de los blueprints muy bien para empezar lo que voy a hacer es modificar el blueprint voy a borrar todos los blueprints del mapa los voy a borrar los borro los borro los borro porque voy a modificarlo el blueprint genérico que no me queda ninguno y voy a abrir el minevp lo abro voy a hacerlo todo un poquito más pequeño para empezar lo que yo tengo es que todos los tipos de minas se activarán con el evento on component begin overlap del collider sin embargo su comportamiento una vez activado serán distintos todos tendrán un retardo inicial controlado por una variable pero después hay algunos que explotarán directamente y otros que lanzarán un proyectil que explotará en el cielo por lo tanto vemos que esto va a variar en función del tipo de mina lo que voy a hacer por lo tanto es borrarlo efectivamente voy a borrarlo porque no me gusta que esté aquí lo borro y lo borro todo y lo que voy a crear es una función los blueprints también pueden tener funciones y esta función la sobreescribiré para las distintas minas si pongo el zoom de Unreal me voy aquí y aquí tengo la pestaña de funciones en la pestaña de funciones voy a poner una función que yo llame activate activar mina automáticamente cuando creo una función nueva se me abre una pestaña nueva dentro del blueprint que es la pestaña de la función esta función tiene un nodo de entrada que es en color rosa puede tener parámetros de entrada de momento no lo veremos y parámetros de salida y tiene un nodo de salida que es el nodo return add return node si la función estuviese vacía pues añado el hilo de ejecución de la entrada a la salida y ya tendría mi función hecha de momento no hace nada esta función me vuelvo al event graph y lo que quiero hacer es que después del retardo parametrizable por la variable retardo me llame a la función activate yo la he creado aquí por lo tanto ya la puedo llamar desde el event graph suelto y pongo activate y me saldrá la función que yo mismo he creado la función activate y después del activate lo que voy a hacer efectivamente es que se destruya la mina arrastro y digo destroy con lo cual se me destruye todo el actor destroy actor se me destruye todo el actor voy a hacer la función de activación más pequeña el comentario perdón lo voy a hacer más pequeñito y lo voy a arrastrar aquí por otro lado voy a borrar lo que yo he puesto en el evento begin play al inicio del nivel no lo quiero muy bien ahora yo lo que tengo en la función de activación de la mina es un retardo inicial y una función de activación que la tengo vacía en principio la mina esta no hace nada absolutamente si yo cierro y añado este blueprint aquí cuando yo ejecute y me acerque a la mina pues la mina no hará nada porque tengo la función de activación vacía lo único que hace es destruirse que es lo único que he hecho si abro el blueprint lo único que hace es esperar este retardo llama a la función activate que no hace nada y se destruye ¿cómo puedo añadir el comportamiento? bueno quiero añadir dos tipos de comportamiento mi función de la mina de proximidad proximity mine y mi función de la mina de eyección eyección mine ¿qué puedo hacer? pues lo que puedo hacer básicamente es derivar de este blueprint dos blueprint distintos proximity y eyección recordemos que tenemos aquí un static mesh un componente de static mesh dentro del blueprint y un componente collided esto los quiero conservar pero el componente de static mesh lo que quiero hacerlo es vacío ya que este es el blueprint padre digamos donde se van a heredar todos y no quiero que haya nada lo vacío ya tengo el mine BP del mine BP lo que voy a derivar es otra clase create create child blueprint class con esto derivo una clase blueprint del blueprint de tipo mine ¿y cómo la voy a llamar? pues la primera es la proximity mine proxy vamos a ver proximity mine BP si abro abro este si ahora abro este blueprint que ha derivado de mine BP cuando lo abre veremos que tengo los componentes mine mesh igual y pone inherited heredado significa que este blueprint viene de otro blueprint y estos dos componentes se han heredado si yo me voy a close defaults a close defaults perdón a close settings disculpad veo que la clase padre es mine BP por lo tanto ya me está indicando que este blueprint viene de otro blueprint ¿de acuerdo? ¿y qué tengo que hacer? ¿tengo que capturar el evento on component begin overlap de aquí? no porque ya se está capturando la clase padre recordemos que la clase padre si vamos a mine BP ya captura el evento de on component begin overlap ya hace el retardo y llama a la función activate lo que tengo que hacer es únicamente reescribir la función activate en el blueprint heredado si abro proximity mine BP cuando nos sale así el blueprint que no nos sale la pestaña del event graph ni nada nos aparece aquí un open full blueprint editor le damos aquí y si nos restituye de nuevo el blueprint muy bien yo me puedo ir a functions voy a hacer zoom y en functions tenemos una cosa que pone override si yo desplego aquí tengo la función mi función activate que significa que puedo sobrecargar esta función o sea que puedo modificar el comportamiento respecto al comportamiento de su clase padre que era el mine BP le doy a event activate aquí como es heredado se me convierte en un evento de modo que cuando se llame a la función activate aquí ya puedo hacer lo que me dé la gana que era destruir perdón a spanear una explosión pues voy a arrastrar desde aquí voy a hacer grande estoy en la clase derivada proximity mine BP suelto y digo spawn emite add location y voy a hacer lo mismo que antes voy a capturar la posición de esta mina en el mundo para pasársela aquí arrastro la mina para tener una referencia al componente de static mesh arrastro y digo get world location get world location y en este caso quiero que la explosión sea solo un poquito por encima recordad que podía hacer para modificar la componente z podría ser directamente un split stroke y me devolvía del componente vector sus tres componentes x y z a la z yo le sumaba float más float en este caso le voy a sumar solo por ejemplo 40 centímetros y voy a construir de nuevo un vector porque lo que me está pidiendo aquí es un vector no os he dicho que esto también se puede hacer split no hace falta que lo volvamos a construir todo aquí podría hacer un make vector unir la x con la x la y con la y y la z con la z y este vector podría meterlo aquí pero también como esto es un stroke una estructura de tres componentes aquí puedo hacer un split también si hago un split me lo divide en x y z por lo tanto la x puede venir a la x la y puede venir a la y y la z puede venir a la z y cuando acabe la función de activate ya no tengo que poner return porque está aquí puesta como un evento las funciones que yo sobreescribo de clases padre se ponen como un evento en el event graph de las clases hijo con lo cual ya tengo el proximity mine fijaos que el proximity mine lo único que hay es esta función no está capturado el voy a borrer todo esto estos nodos que me pone por defecto no está capturado el oncomponent beginoverlap el solapamiento del componente del componente collider simplemente está esto ¿por qué? porque está capturado el solapamiento en la clase padre yo arrastro el proximity mine voy a borrar este mine vp que no tiene nada que es la clase padre arrastro el proximity mine y lo que veo es que me he olvidado de ponerle que modelo concreto quiero en la static mesh voy a borrarlo y voy a voy a borrar este proximity mine también voy a abrir el proximity mine me voy a la mine mesh que está vacío porque la clase padre la dejé vacío y voy a poner proximity mine proximity mine con lo cual ya tengo mi mina compilo grabo y ahora ya puedo arrastrar los proximity mine que son minas de proximidad voy a poner dos por ejemplo y voy a ejecutar ejecuto me acerco espero el retardo y ya está me acerco espero el retardo y ya está no se me está viendo la explosión porque en la explosión el spawn emiter del proximity mine vp o sea del blueprint hijo me he olvidado seleccionar la plantilla del efecto de partículas que era explosión compilo grabo y ejecuto ahora me acerco a una mina me espero y explota ya tengo mis minas de proximidad hechas muy bien ahora lo que quiero es un tipo de mina distinta es en la mina de ejección que cuando yo me acerque o cuando un enemigo se acerque lance un proyectil hacia arriba y a cierta altura explote con lo cual el daño que causará será más grande ¿qué tengo que hacer? pues crear un blueprint de tipo ejection mine vp pero este blueprint no lo voy a crear de cero lo voy a crear derivándolo de la clase mine vp de este modo ya tendré el código asociado a la captura del evento on component begin overlap del collider sphere ¿vale? pues lo que voy a hacer es coger mine vp y create shield blueprint class y lo voy a llamar ejection mine vp ya tengo mi mina y en mi mina ahora para que no se me olvide aquí en la mine mesh lo que voy a agregar es el ejection mine ya tengo el ejection mine la mina de ejección pero la mina de ejección que va a tener también la mina de ejección y aquí está la diferencia va a tener también el proyectil que sale disparado hacia arriba y con esto lo que vamos a ver son nuevos tipos de nodos y vamos a agregar más componentes a esta clase hijo del blueprint mine voy a agregar el componente que sea el proyectil que será también un static mesh si aquí colgando del mine mesh hago un add component y le digo static mesh static mesh creo otro static mesh que es hijo del mine mesh y en este static mesh que lo voy a poner un poquito hacia arriba con respecto al root de la clase de componentes que el root es la mine mesh le voy a agregar un modelo estándar que viene aquí por defecto que por ejemplo puede ser una sphere una esfera shape sphere y lo que voy a hacer es escalarla en vez de 0.1 que es muy grande la voy a poner a 0.3 0.3 0.3 la pongo aquí quizás todavía es más grande tiene que ser más pequeña 0.2 0.2 y 0.2 y la voy a poner aquí pero yo quiero que si la mina no está activada si yo esto lo grabo salvo todavía este blueprint no tiene comportamiento y lo pongo aquí se me ve el proyectil inicial yo no quiero que se me vea el proyectil inicial cuando la mina no está activada el proyectil está dentro de la mina tiene que salir justo cuando alguien pasa cerca cuando un enemigo pasa cerca por lo tanto voy a dejar esto aquí lo pondré un poquito más separado y lo pondré un poco enterrado en la tierra por lo tanto no quiero que este componente este tercer componente que ha agregado el blueprint que por cierto si yo selecciono esto ya lo tengo aquí estoy seleccionando el tipo de action man ya tengo tres componentes yo lo voy a hacer invisible de entrada invisible ¿cómo hago un componente invisible de entrada? me voy al static mesh selecciono el static mesh en concreto y me voy a sus propiedades y una de sus propiedades dentro del apartado de renderización es decir si es visible o no es visible si yo lo pongo invisible deja de verse salvo y aquí en la escena ya no se ve yo lo haré visible cuando se ejecute el evento de salapamiento o sea cuando la clase padre minevp me llame a la función activate del ejection minevp voy a borrar estos nodos para que no nos confundan y voy a hacer lo mismo con la proximity mine me voy a las funciones y digo que voy a sobreescribir una función que ya existe en concreto la que creé yo activate y que es lo primero que tengo que hacer cuando cuando se activa esta mina hacer visible esta static mesh que por cierto le voy a cambiar el nombre quito el zoom y aquí en vez de static mesh le voy a llamar mineprojectile el proyectil de la mina como lo hago visible accediendo a su propiedad visibility por código voy a hacer zoom para que lo veáis bueno no hace falta arrastro el mineprojectile aquí lo arrastro aquí y voy a acceder a su propiedad visibility arrastrando desde el mineprojectile voy a poner un set visibility aquí está set visibility por supuesto tengo que unir los nodos de ejecución los triangulitos de ejecución a través del hilo blanco de ejecución cuando la clase padre minevp llame aleven activate se ejecutará el set visibility y que tengo que decir que la nueva visibilidad es true o sea me lo propaga perdón me lo pone visible ya veremos los otros parámetros una vez que es visible lo que tengo que hacer es que el proyectil se dispara hacia arriba por ejemplo una altura pues yo que sé 3-4 metros o mejor lo hacemos ya directamente parametrizable para las minas de tipo ejection mine lo primero que tengo que hacer es crear una variable me voy a variables y le voy a decir la altura del proyectil altura máxima del proyectil altura max proyectil no quiero que sea una variable de tipo boleana de tipo true false que es rojo sino que quiero que sea de tipo flotante por lo tanto me vengo aquí le cambio el valor de tipo flotante que es la verde y compilo y ahora ya me está dando un valor por defecto que yo por ejemplo la altura máxima voy a decir que sean 3 metros 300 centímetros y grabo compilo y grabo por otro lado si quisiera que cada una de las minas de tipo ejection mine tuviesen una altura del proyectil distinto tengo que hacer esta variable pública la abro pública le abro el ojo vuelvo a compilar grabo y ahora si me voy a la mina a la mina esta que hay que he puesto aquí vale lo que me sale me tiene que salir como tenía seleccionado solo un componente vale estaba arrastrando solo un componente lo que tengo que seleccionar es aquí el actor concreto vale para no seleccionar componentes concretos y aquí ya me sale el retardo y la altura máxima del proyectil por lo tanto fijaos que minvp tenía una sola variable pública que era retardo ejection mine le he derivado de minvp y ya tiene el retardo que tiene su padre y altura max proyectil que solo la tiene la ejection mine si nos vamos al proximity mine vale vamos a seleccionar el proximity mine en la escena solo tiene retardo pero si volvemos a seleccionar una ejection mine aquí tiene retardo y altura máxima del proyectil vale como vamos a hacer el proyectil que se eleve hacia arriba bueno podríamos activar la física del proyectil y darle un impulso hacia arriba pero de momento queda fuera del alcance de estos capítulos veremos las físicas más adelante yo lo que voy a hacer es un nuevo nodo que se llama timeline que es un timeline un timeline es una función de tiempo donde tú le dices en un tiempo concreto un valor que valores tiene que tomar una variable que valores tiene que tomar por ejemplo la altura yo quiero decir la variable altura tiene que ir desde 0 hasta altura máxima de proyectil en 3 segundos pues creo una timeline que es una especie de track o de animación donde le indico la curva que tiene que seguir esta variable para que vaya de un valor de 0 al valor que yo quiera vamos a verlo para que se vea que no es tan difícil después de hacer visible el proyectil y la función activate de la ejection mainvp que es el main projectile que estoy haciendo visible voy a crear una timeline hago botón derecho y le digo add timeline add timeline y le voy a llamar proyectil proyectil ejection tl timeline esta timeline o timeline solo funciona para este blueprint vale le voy a dar doble clic perdón doble clic y automáticamente paso a editar la timeline que acabo de crear y digo voy a crear un track o sea una línea de tiempo de tipo flotante vale y le voy a llamar altura y automáticamente me sale una gráfica donde yo puedo agregar fotogramas clave vale voy a hacer un fotograma clave que le digo add key para el tiempo 0 quiero que valga 0 y además cuál es el tiempo máximo que quiero que dure esta línea de tiempo pues el tiempo que quiero que tarde en subir el proyectil a su altura máxima que como es una mina tiene que ser bastante grande en vez de 5 segundos que viene por defecto lo que voy a poner es medio segundo 0,5 segundos ya se me hace más pequeñita voy a ajustar los valores para que me ponga la gráfica en todo el valor y ahora voy a crear la otra key que será a los 0,5 segundos con altura máxima que le voy a poner altura 1 ya veremos por qué add key y le digo valor a los 0,5 segundos valor 1 ahora no veo las keys pero si digo reordenarlo todo vale que me encaje la gráfica vemos que la gráfica va de 0 a 1 en 0,5 segundos yo lo que quiero es que el proyectil primero empiece a salir disparado muy lentamente y luego coja altura más rápidamente con lo cual quiero que la curva en vez de ser una línea recta que sería velocidad constante sea una curva así exponencial voy a añadir una key por medio en mitad de esta línea hago botón derecho add key y puedo arrastrar la curva y hacerla así por ejemplo voy a arrastrar otra key hago otra key y hago una curva más o menos exponencial de manera que al principio cogerá poca altura y luego irá más rápido incluso podría añadir otra aquí para hacerla del todo más rápido y con esto grabo y ya tengo mi timeline ¿cómo funciona la timeline? pues funciona yo la puedo ejecutar en el nodo play puedo hacer un play front start desde el principio o un play en el lugar en el que esté yo voy a hacer un play front start cuando se me llame a la función activate del ejection mine se me pondrá visible el proyectil y llamaré haré un play front start del timeline por cada por cada tiempo o por cada tick de la timeline en el event graph me va a salir aquí en el nodo update el nodo de ejecución y aquí es donde yo actualizaré la altura del proyectil y cuando acabe se me ejecutará el finishage y la altura será el valor en cada tiempo que yo le haya dado a la variable altura que es mi track ¿vale? por lo tanto lo que tengo que hacer aquí es actualizar la altura del proyectil voy a arrastrar el mine proyectil aquí y voy a actualizar su altura ¿cómo actualizo su altura? pues podría por ejemplo actualizar su altura relativa al mine ¿vale? lo que voy a hacer es el mine proyectil y voy a hacer en vez de un get establecer un set relative ya veremos en el capítulo siguiente las diferencias entre coordenadas relativas coordenadas del mundo etc aquí hago un set relative location y lo que estoy diciendo es que me actualice su altura relativa a su padre que es el mine por lo tanto aunque yo ponga el mine encima de una montaña o en el fondo de un valle la altura esta no tendré que saber cuál es la altura en el mundo sino sólo la altura relativa a la mina que yo lo que quiero es que la altura relativa a la mina llegue a ser de un valor altura max proyectil por lo tanto en cada ejecución en cada update añado el hilo de ejecución a set relative location y el timeline ¿cómo funcionará? cuando llegue por aquí empezará a ejecutar esta curva y en cada tick me llamará a set relative location hasta que y altura irá de 0 a 1 si altura va de 0 a 1 y quiero que su valor sea altura max proyectil lo que tengo que hacer es coger la altura voy a separarlo un poquito de aquí un poquito de aquí y multiplicarla por altura max proyectil pongo el símbolo de multiplicación que es un float por un float y arrastro aquí altura max proyectil hago un get altura max proyectil y lo arrastro y esto de aquí lo voy a llevar a la componente z como solo quiero actualizar esta de este vector hago un split split stroke y solo actualizo la componente z con lo cual el proyectil empezará a elevarse en 0,5 segundos a una altura altura max proyectil porque será el valor 1 multiplicado por la altura max proyectil vamos a ver si esto funciona así grabo y mi ejection mine voy a ejecutarlo y me voy a acercar a la mina de eyección vengo aquí me acerco y el problema es que la mina se me ha destruido antes de que el proyectil salga disparado ¿por qué? porque yo tengo aquí un retardo si me voy a la clase padre minevp la voy a abrir tengo aquí un retardo por defecto un segundo lo que le haya puesto llamo a la función activate y automáticamente destruyo el actor por lo tanto no estoy esperando a que la función activate se ejecute completamente en el caso de la explosión directa me funcionaba porque yo destruía el actor y la explosión quedaba ahí pero en el caso de la eyección yo tengo que esperar a que el proyectil acabe de subir antes de destruir completamente el actor si no, no me sirve esto por lo tanto lo que voy a hacer es modificar un poco la clase padre minevp la voy a borrar y voy a hacer que no se destruya el actor en la clase padre lo que quiere decir es que en la función activate en cada uno de los minas hijo incluido en el proximity mine tengo que destruir aquí el actor después de cuando llame a la función activate aquí voy a poner un destroy actor destroy actor y también tendré que hacerlo en la otra clase de ejection mine vamos a ver si funcionan las minas de proximidad de momento efectivamente funciona y se destruye el actor si me voy aquí me acerco y vemos que la bala ha salido disparada pero el actor no se ha destruido porque me falta ponerle ahora como la he quitado de la clase padre me falta ponerlo en la clase ejection mine después de que el timeline se haya ejecutado y esto haya subido a la altura que yo quiero cuando acaba el timeline se me ejecuta el nodo la salida viene de ejecución por aquí por la parte de finish it yo aquí en la parte de finish it lo que voy a hacer es para que me quede bien acercarlo un poco y aquí es donde voy a hacer el destroy actor por lo tanto estoy dejando a las clases hija de las minas que se destruyan o que no se destruyan ahora ya perdón funcionará correctamente si yo me acerco a la mina de proximidad el proyectil sale disparado y se destruye yo lo que tengo que hacer es que cuando el proyectil llegue al final no se destruye inmediatamente sino que ahí me haga el spawn de la explosión justo en el punto donde esté el proyectil por lo tanto antes de hacer el destroy actor lo voy a borrar lo primero que voy a hacer es el spawn del emiter de la explosión spawn emiter add location ya que en que location en que posición donde esté el proyectil ¿vale? y el proyectil donde está pues voy a arrastrar el main projectile como lo he elevado el proyectil yo no sé exactamente en que altura estará ahora y voy a poner un get world location porque aquí sí que me pide las coordenadas absolutas donde está en el mundo get world location get world location lo arrastro aquí hago selecciono la plantilla de explosión compilo y ahora sí puedo destruir el actor destruyo el actor entero destroy destroy actor destroy actor compilo grabo y voy a probar mi mina de eyección voy a la mina de eyección me sale disparado explota arriba y se destruye la mina perfecto si no quisiera que se destruyese la mina en este caso la otra sí que se destruye porque es de contacto y la explosión es en la propia mina aquí no aquí solo se destruye el proyectil por lo tanto en vez de hacer un destroy actor lo que voy a hacer es un destroy component solo quiero destruir el proyectil selecciono proyectil arrastro y digo destroy destroy component solo quiero destruir uno de los componentes del actor con lo cual ahora la mina no se me destruirá grabo y solo se me destruye el proyectil que sale disparado me voy a mi mina de eyección y solo se me destruye el proyectil y la mina se me queda tal cual podría ser dependiendo de lo que quisiera que cada vez que me acercase saliese el proyectil disparado ahora ya no se produce porque he destruido el componente con lo cual ya no hay ningún componente que eyectar puedo añadir un efecto adicional por ejemplo que salga humo de la mina por el lado donde ha salido el proyectil simulando que ha salido un proyectil por aquí disparado y sale humo como que está caliente puedo añadir otro efecto aquí un spawn de otro emiter que sea de tipo humo en el lugar donde está el proyectil antes de poner el destroy component con lo cual si hago un destroy component ya no sabría dónde está el proyectil porque lo he destruido me voy a acercar hago un alt y botón derecho del ratón y aquí voy a hacer un otro otro spawn emiter spawn emiter un spawn emiter alt location ¿en qué posición? justo en la misma que el otro emiter ¿vale? ¿en serio? en la misma que el otro emiter entonces el humo me saldrá donde está el proyectil arriba yo no quiero que me salga arriba del proyectil quiero que me salga aquí por lo tanto necesito la posición original donde estaba el proyectil si cojo esta posición ya no será la posición original tendría que guardar esta posición original para pasársela aquí muy sencillo voy a crear una variable vamos a ver si puedo quitar esto de aquí que sea de tipo vector que sea origin proyectil y esta vez será de tipo vector me voy aquí arriba y le digo que sea de tipo vector ¿dónde está el vector? aquí y compilo quito el zoom otra vez y ¿cómo puedo saber cómo puedo meter en esta variable de tipo vector la posición original del proyectil? pues utilizando el evento begin play cuando se inicie la mina en el juego begin play el proyectil aunque sea invisible estará en su posición original por lo tanto puedo hacer aquí puedo arrastrar el origin proyectil y hago un set en vez de un get hago un set y uno el hilo de ejecución ¿y qué valor le paso aquí? pues la posición donde esté el proyectil que será su posición original porque estamos en el begin play en el evento begin play voy a hacer un get work position o work location perdón y la arrastro aquí esto lo voy a subir arriba y voy a poner un comentario que diga añado un comentario que diga captura posición original del proyectil que es orificio de salida ¿vale? y entonces esa posición original la utilizo para spawnear el segundo efecto de partículas que quiero spawnear cojo el origin proyectil y hago un get y lo llevo al location ¿y qué efecto de partículas? pues uno de tipo smoke aquí tengo el smoke y cuando haya acabado ya puedo destruir ya puedo llamar de nuevo al destroy component y destruir el componente de proyectil voy a grabar y voy a probar vamos a ver me acerco a la mina de eyección ¿y dónde está el efecto de tipo humo? ahí está sale humo conforme eso acaba de disparar un proyectil perfecto y ahora como lo tengo en un blueprint lo puedo añadir puedo añadir tantas minas como yo quiera y a la altura que yo quiera porque el proyectil siempre sale disparado respecto a la altura relativa del orificio si abro otra vez el eyección mine BP cuando yo sitúo el proyectil durante su subida hago un set relative location por lo tanto es relativa a su padre si hubiera hecho un set word location una posición absoluta en el mundo pues tendría que ponerlo en función de la altura donde está la mina pero como es relativa a la mina puedo poner la mina donde quiera puedo ponerla aquí abajo voy a poner aquí abajo la mina vamos a ver y me vengo a esta mina y la voy a hacer que también salga el proyectil disparado a una altura dos metros por encima ya está y a partir de ahí pues sale el humo del orificio pues muy bien ya tenemos dos tipos de blueprint hechos en realidad son tres contando el blueprint de tipo padre que hacen que añaden comportamiento a una mina de proximidad y a una mina de eyección en el próximo capítulo lo que veremos es un poco más en profundidad de forma más teórica los tipos de coordenadas de un blueprint para que practiquemos un poco sobre la programación en blueprint muchas gracias de un poco más CC por Antarctica Films Argentina